Bueno, estamos ahorita con una gran problemática desde varios frentes, ¿verdad? Por un lado, un tema de contaminación, donde la mitad de las emisiones del país vienen del sector transporte, donde la mitad de esas emisiones vienen de los vehículos privados y donde hay una congestión muy fuerte, especialmente en los centros urbanos, en la gran área metropolitana. Las zonas más contaminadas, por ejemplo, es la zona de hospitales, lo cual es completamente contraproducente si lo pensamos en términos de salud. También tenemos mucha problemática sobre estilos de vida sedentarios, donde tenemos muchísimas enfermedades cardiovasculares, tenemos altos índices de obesidad, entonces es importante estimular estilos de vida más activos, ¿verdad? Y más saludables. Y después, por último, una pérdida económica para el país, que es que tantas personas estén pegadas en una presa tantas horas al día, estén gastando combustible, estén gastando horas productivas, horas con su familia. Gracias. 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 Gracias.